El show de Fantástico Con Felipe Rodríguez Todos feliz Bueno, vamos con un micro realizado en la zona Y después regresamos para seguir conversando con nuestros invitados Cuando usted quiera, director A escasos metros de la frontera con Colombia Por la parte oeste Se encuentra la misión de Santa María de Guana Fundada por los padres de la Orden de San Francisco de Asís Y quien a lo largo de los años Se han encargado de regresar nuestra soberanía A tantos niños y jóvenes Olvidados en esta zona remota Extensos y verdes patios componen este lugar Donde son preparados en múltiples oficios Que les serán de provecho en su vida Además de la escuela Se alternan otras actividades como bordado Elaboración de tapices ¡Suscolar la actividad! cerámica y otros talleres. La paz y tranquilidad que se respira en este lugar es posible gracias al esfuerzo de un grupo de personas que transmiten sus conocimientos a los niños y jóvenes más olvidados de nuestro país. Esta edificación, construida en la época de Pérez Jiménez, ha tenido ciclos de bonanza y necesidades. Hoy día cuenta con escasos recursos con los cuales las hermanitas, padres y maestros orientan el futuro de la juventud de esta región, bendecida por la naturaleza y con grandes problemas geopolíticos como frontera. Continuamos con el show fantástico desde la misión Santa María de Guana y vamos a conversar con el padre Jorge Nava, quien es el encargado, el responsable de este trabajo que se está realizando acá. Nosotros, primera vez que venimos, ya tenemos información que esto fue fundado aproximadamente en 1958. Pero vamos a hablar con el padre para que nos cuente pues la historia real. Vamos a pasar unos 12 minutos con el padre para que nos dé toda la información, saber cómo están los presupuestos de este trabajo que se está realizando acá. Si hay suficiente dinero para mantener a todos los estudiantes, los muchachos que están aprendiendo las distintas tareas. Y primero, bienvenido padre al show fantástico a través de Televisa. Vamos a hacer un breve recorrido por lo que es esta misión. ¿Cuándo comienza la historia de la misión y cuál es el papel que desarrolla con ustedes aquí? Bien, mira, la misión comenzó, como tú lo dijiste, en 1958 con los padres capuchinos, con el señor Miguel Eurrecochea. Fundaron acá viendo la necesidad del abandono que estaba en esta zona de La Guajira, en esta zona de La Guajira. Y fundaron este centro misional con el fin de darle educación y formar a los indígenas de acá, de esta zona. También brindarles como apoyo al centro misional de Los Ángeles del Tucuco, donde ellos dan la primaria y después pasar acá con la parte de la secundaria. Esa es la función primordial, la educación, como también la evangelización, la formación integral del indígena. Aproximadamente, ¿cuántas personas trabajan acá y cuántos jóvenes tienen ustedes acá? Jóvenes acá tenemos aproximadamente unos 550 alumnos. Desde el primer grado hasta el quinto año de bachillerato salen bachilleres industriales. Y empleados tenemos aproximadamente unos 50, 60 empleados, entre personal docente y personal obrero, que elaboran acá para darle que este centro misional siga adelante. Las personas, los presupuestos que tienen ustedes para acarrear todos esos gastos, ¿de dónde dependen? ¿De quién dependen? Una parte nos viene del Ministerio de Educación, la parte alimentaria, que es un presupuesto bastante escueto, bastante escueto. El personal docente, una parte la paga el Ministerio de Educación y otra la arquidiócesis, da lo que se les cancela a los empleados. ¿Y la comida, la adquisición de pupitres, de comida, de dónde viene? Bueno, mira, los pupitres, eso viene por el Ministerio de Educación y nosotros acá le damos mantenimiento, ¿ves? Pero la realidad es otra, el presupuesto que se nos da es muy bajo. Entonces el deterioro que tiene todas las edificaciones, todos los inmuebles es bastante grande. Nosotros hemos hecho un esfuerzo bárbaro para mantener, para salir adelante, pero el presupuesto nos corta muchas veces hasta los ideales, el impulso que nosotros le hemos puesto a esta obra. Estuvimos conversando con algunas hermanitas que están acá, dentro de los talleres de tejidos y eso, ¿no? También, este, también hay posibilidades que los muchachos después que egresan o cuando están a punto de egresar sus trabajos finales, también pueden ser vendidos. Ellos tienen en algún momento algún tipo de seguridad que van a tener algún sitio para laborar, para trabajar y vender sus productos. Bueno, aquellos salen preparados para cumplir un trabajo. La realidad es otra, que en Maracaibo no hay fuente de lugares donde ellos puedan ofrecer sus labores, lo que ellos han realizado. Tienen más salida la parte de los talleres de madera. Ellos realizan sus trabajos y esos trabajos se venden y con el producto se autoabastecen los talleres. Pero en la parte de tapices y tejidos, la realidad es otra. Aunque ellos salen muy bien capacitados para, inclusive, estar en una... salen especialistas en corticostura, de trabajar en una de estas compañías, estas boutiques. Algunas han quedado, pero la demanda es poca. Y los muchachos y las muchachas que están acá, ¿vienen de qué sitios del Estado? Los que estudian acá, casi todos son de la subregión Guajira. En la subregión Guajira tenemos Sinamaica, Paraguepoa, Guarero, mismo Santa Cruz de Mara, el Moján. Pero también tenemos muchachos que vienen de la Sierra de Pirijá. Tenemos Yucpa, Barí, tenemos Añú de la parte del Moján. Es decir, tenemos cuatro etnes acá. La Guayú, la Yucpa, la Barí y la Añú, que son formados en esta institución. Como también jóvenes que vienen de la hermana República de Colombia, también se forman acá. ¿También de la misma sierra? Sí, y de la Guayú, la etnia Guayú. Bueno, ¿cuáles son las actividades diarias? Desde que se levantan, me imagino que la mayoría están internos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades que desarrollan durante el día? Bueno, desde que se levantan, ellos comenzamos con la oración, dándole gracias al Señor por lo que se realiza acá. Inmediatamente ellos comienzan los estudios, comienzan las clases a las siete y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Ahí tienen las clases normales de un liceo. También está reforzado con los talleres de educación para el trabajo, donde ellos se especializan para realizar un trabajo cuando ellos salgan. Salen bachilleros industriales en madera, metalmecánica, los varones y las muchachas en corticostura y cerámica. Ya en la tarde cuando termina tienen su tiempo de descanso, su tiempo de aseo, tenemos la eucaristía y el tiempo de estudio. ¿Todos los que estudian están internos? No, tenemos ahorita aproximadamente 150 internos. Los demás vienen semi-internos. Están acá de siete y media a cuatro y media de la mañana a cuatro y media de la tarde. ¿Y actividades deportivas, militares, donde se les imponga una disciplina que aprendan a formarse y socializar, aprender a convivir en grupos? ¿También hay otro tipo de actividades extra, no sé si los fines de semana o los mismos días? La parte deportiva, se le recarga mucho acá. Y la parte de convivencia, de manutención, limpieza de la misma edificación, ellos hacen el aseo de acá, ellos cuidan las cosas. Entonces ahí es donde hemos querido recalcar también la parte de formación humana. No tenemos una parte militar que nos estén ayudando en la educación. Es necesario, padre, ya que tenemos la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes, ¿la empresa privada ha participado de alguna manera en ayudar a esta misión o están divorciados de esta realidad? Actualmente la empresa privada nos ayuda en el asesoramiento de los muchachos, en el apoyo de la parte de las pasantías. Ellos después que terminan su formación, tienen un tiempo de pasantías y donde la empresa les avala esa pasantía. Ese es ahora el único apoyo que hemos tenido como institución. Bueno, un millón de gracias, padre. Y nosotros vamos a continuar este programa del show fantástico desde la misión Santa María de Juana, muy cerca de la Sierra Iá. Estamos en plena Sierra de Perijá, muy cerca de la frontera con Colombia. Y es un llamado también a la toma de conciencia de todas aquellas personas que nos están viendo, las instituciones, los gremios del comercio, de la industria, que tengan presente que esta es una fuente interesante para el país, para formar niños, para formar jóvenes, para el futuro. Son gente que van a salir preparados y educados de acá y es un trabajo arduo que están acometiendo el padre, las hermanitas y todos los profesores que están trabajando acá. Un millón de gracias. 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 El show de Fantástico. El show de Fantástico. El show de Fantástico. Un millón de gracias. Un millón de gracias. Un millón de gracias. El sol es fantástico